¿Qué tal? Aquí está una lección del saxofón alto del tema Mazatlán de Mikel Aude. Para el saxofón alto está en el tono de... Es la tonalidad de Do mayor, pero el tono en sí, la escala creo que es la de La menor. Entonces la escala de La menor es la que vendría siendo Do menor en el teclado, en el acordeón. Y las notas aquí en el saxofón alto son La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y La, todas naturales. Y la melodía es la siguiente. Y ahí es donde empieza el verso con ese La, Mi. Entonces la melodía otra vez empieza La, La, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. La, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Do, Si, La, Do. La, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Do, Re, Do, Si, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Mi. Otra vez desde el principio es La, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Mi, Re, Fa. Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, La, 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 Si, Do, Re, Do, Si, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Mi. Desde el principio juntos es La, mi Esa es toda la melodía Y ya cuando empieza el verso Oye, la, mi La brisa de la sola del mar 3, 4, 1, 2 Ese es la, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi El primer fa es sostenido La, la, sol, fa, fa La, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi Y eso se toca dos veces La, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi Esa sería la primera frase Oye Se repite eso La, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi Diciendo así Si, do, si, la Y déjame encender esta luz Para que se vea un poco más claro Otra vez entonces Desde el principio del verso ya Es oye, mi, la La, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi La, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi Empiezo otra vez La, si Otra vez la, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, mi Y esa parte es Mi, mi, re, do, si, si, do, si Mi, mi, re, do, si, si, do, si Si, do, si, la Y ese es todo el verso antes de entrar a Más atrás Entonces desde el principio hasta ese punto Suena de esta manera Junto con la melodía Eso Ah, perdón, la melodía es Dú, 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 dú ¡Suscríbete! 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 Más atrás Y aquí lo que parece que está sucediendo Es que cambia de la menor Déjame ver si tenemos un do sostenido por aquí Sí, cambia de la menor a la mayor Entonces ahora la mayor tenemos tres sostenidos Fa sostenido, do sostenido y solo sostenido Y entonces ahí es donde empieza el coro Mazatlán, mi, fa, fa La, la, sol, mi, fa Y esa parte es La, 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 sol, la, la, sol, mi, fa, fa La, la, sol, mi, fa, fa La, la, sol, mi, re, fa, si La, la, sol, mi, re, fa, si Eso es toda esa parte, lo que sería el primer verso del coro Entonces desde el principio es Mazatlán, mi, fa, fa La, la, sol, fa, mi Perdón La, la, sol, mi, fa La, la, sol, mi, fa La, la, sol, mi, fa La, la, sol, mi, fa, fa La, la, sol, mi, fa, fa La, la, sol, mi, re, fa, si Desde el principio del coro hasta ahí Ese es el primer verso del coro Y ahora Mazatlán Si, re, natural, mi Si, re, mi Mazatlán Mazatlán Sol, fa, mi Esa segunda frase entonces es Si, re, mi Sol, fa, mi Sol, fa, mi Si, re, do, mi Re, re, do, mi Otra vez Y esa es la segunda frase ya del coro Y ahora lo que sigue es Tu fuiste La que me supo comprender en mi afán Y esas notas son Tu fuiste La que me supo comprender en mi afán La, la, la Fa, sol, fa, si, la, sol, fa, mi, mi, fa, mi Otra vez La, la, la La, la, la Fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, mi, fa, mi Y lo que sigue es La, la, la Fa, sol, la, si, la, sol, fa, sol, si Mi, sol, mi, fa, do, mi Eso es lo que está haciendo ahí Eso es lo que está haciendo ahí esa parte Entonces la parte donde empieza Tu fuiste La que me supo comprender en mi afán Es La, la, la Fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, mi, fa, mi La, la, la Fa, sol, la, si, la, sol, fa, sol, si Mi, sol, mi, fa, do, mi Y ya después sigue otra vez Mazatlán Ay, mi, Mazatlán Es Mi, fa, fa La, la, sol, mi, fa Es Ahí vamos a tener otra vez un son natural Entonces después de esa parte Mazatlán La, la, sol, mi, fa Es La, la, sol, mi, fa, fa La, sol, mi, fa, fa La, si, la, sol, fa La, si, la, sol, fa Desde esa parte donde ya terminamos lo de aquí Tú fuiste La que me supo comprender en mi afán Y fuiste La que Y así poder cantar Esta parte de lo que empezamos a ir Mazatlán Suena de esta manera La, 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 sol, mi, fa, fa La, la, sol, mi, fa, fa La, la, sol, mi, fa, fa La, 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 fa Es lo que sigue después de eso Esa parte, la parte final ya de esta repetición es La, fa, la, 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 la do, mi, si, la, sol, mi, fa, fa, mi, do, re, si, la. Es lo que tenemos ahí. Y esa es una vuelta completa ya del tema. Después de esto lo que sigue es que regresemos otra vez a más atrás. Perdón, es lo que regresamos, el verso, el primer verso ya no se toca, el que está en el menor, entramos directamente otra vez a donde entra el estribillo o el coro, lo que dice Mazatlán. Y aquí va esto a manera de repaso, entonces es. Tú fuiste. ¡Gracias! 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 Y el final es. 1, 2, 3. Ese es el final. La, la, la. La, la. Primero es la aquí abajo y ahora con la llave de octava. La, la, la. La, la, si, si, la, la. Mi, mi, la, la. Eso es todo el final. Y esa vez es la, la, la. Ahí lo tienes, Mazatlán de Miquel Aue. Saludos.